Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Hoy, sábado a las 2 de la tarde, estamos aquí como todos los sábados, aquí en Global Televisión, CNC, Canal 22, Show del Charro de Yumo. Y síganos, y síganos en YouTube, Show Charro de Yumo. Ahí hay una gama de programas y artistas de los años 60, 80, 90, con todos los géneros musicales para que usted deguste con su familia. Y ahí sentaditos en su hogar, en el dulce hogar, usted se deleite con esta gama de artistas variados a nivel internacional, con Leo Dan, con Rafael, con el combo de Puerto Rico que lo presentamos hoy, con el popular Aristi, ganador del gran concurso comunal del municipio de Yumo. Y va representando a Yumo allá a la ciudad señora. Va a estar en Buga, allá con el milagroso de Buga, y que el milagroso nos haga el milagrito de que gane a nivel departamental el representante de Yumo a Aristi, con su salsa. Ahí ya vamos a estar. Bueno, entonces, les queremos invitar para que ustedes también llamen, llamen 312-761-7229 y contraten los servicios de artistas, artistas de Yumo, para que ustedes los contraten. Y tenemos servicios de artistas, solistas, tenemos vallenatos, tenemos mariachis, tenemos tríos. Contáctenos, que los precios son chiquiticos, son baráticos, para que usted paute y gane. Bueno, y tenemos los fans. No podía faltar mis fans, vean. Mi fan más grande, que los tenemos en Yumo, el popular Care Lapis. Todavía no le han quitado el puesto número uno, porque en este momentico cierra su oficina en el Parque Belalcázar, donde se mantiene todo el día. Y sale corriendo allá a Bellavista a ver el show del Charro de Yumo. Aquí te saludo, Care Lapis. Bienvenido al show del Charro de Yumo. Y tenemos que saludar también a Manuel Cifuente y familia. Alberto Rey y Señora, el artista. Esmeralda, el artista que ya pasó por el show del Charro de Yumo, con su esposo Carlos Méndez y su niñita, su recién nacido retoño. Felicidades en este hogar. Saludamos también a nuestros fans allá en la Trinidad, a Carlos Nabor González y a Susana Bonilla. Feliz Villanueva y familia. Alexander Luna, allá en Buenos Aires. Feliz Villanueva y familia en el barrio Belalcázar. Tenemos también allá en la cañada, a Bracia Riascos y Luis Riascos. Bueno, bueno, y también, ¿cómo les parece? Que también muchos fans nos han pedido que los saludemos, que estemos aquí con ellos. Y también el concejal Humberto Vázquez, que es el seguidor del show del Charro de Yumo. Ya nos dijo, anúncieme que yo voy al Charro de Yumo. Los concejales, que quieran que los saludemos, claro, con mucho gusto. Bueno, entonces, vamos ahora sí con la biografía del combo de Puerto Rico. Hoy vamos con Aristi para cantar en vivo y tenemos la biografía del gran combo de Puerto Rico. En el año de 1962, Rafaón Itier, Edi Pérez, Héctor Santos, Rogelio Vélez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Roberto Roena, conformaron y bautizaron el gran combo. Hubo una primera grabación que llevó el título de Meneame los Mangos. Meneame los Mangos. Bueno, el gran combo con José Lito Mateo. Poco a poco se van dando a conocer y es la ciudad de Bayamón la que hoy se honra con haberlo recibido, ya que su primera presentación en público tuvo lugar en el Club de Rock and Roll. Oiga, se presentó en el Club de Rock and Roll el 26 de mayo de 1962. El 20 de noviembre de 1962 salía al mercado su primer disco de larga duración que los daría a conocer en el centro sur de Norteamérica. Centro sur y Norteamérica en una producción prematura y sin planificar que rindió grandes frutos. No lo planificaron. La producción discográfica llega a Nueva York y finalmente a Puerto Rico donde debuta y los hace acreedor a su primer disco de oro. Así el 28 de marzo de 1964 el gran combo de Puerto Rico recibe su primer premio con su disco Acá Gana el cual se incluía éxitos como Mima y Mi Manera y el que servía como título lógico. Después del gran combo en 1972 cuando también ganaron el Festival de Disco de Oro de Miami. El gran combo de Puerto Rico en 1976 son honrados a ser declarados ciudadanos honorarios de Nueva Orleans. En 1967 ganan la Copa del Presidente de Venezuela otorgada la mejor agrupación musical internacional es aquí cuando Andy Montañez sale del grupo se retira y recibe un jugoso contrato para trabajar en ese país o sea Venezuela. Hubo mucha expectativa en cuanto a las nuevas voces del grupo pero que no quedaron dudas sobre el juicio selectivo de su director y sobre la excelente capacidad de acoplamiento que existe desde su origen el primer disco grabado por el nuevo dúo Gana un Disco de Oro en 1978 el título de esta creación fue El Gran Combo de Las Vegas y les ha demostrado que había Gran Combo para Rato entrenando en la década de los 80 graban un LP que los hizo acreedores a un disco de oro el título Aquí no se siente nadie aquí no se siente nadie para terminar desde el 2002 la agrupación Salsera celebró sus 40 años de fundación con dos conciertos masivos en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón en la actualidad El Gran Combo de Puerto Rico está compuesto por Rafael y Pierre director musical Piano Chagia Ponte Jerry Rivas y Paco Rosario Cantante Tati Maldonado Trompeta Víctor Rodríguez y Moisés Noguera Trombón Freddy Miranda Saxofón Eddie Pérez Saxofón Alto Freddy Rivera en el Bajo Miguel Torres en Las Congas Domingo Sánchez Timbales y Mitchell Lavaón en el Bongo en el Bongo este es El Gran Combo de Puerto Rico quien viene ahora con dos videos del Gran Combo de Puerto Rico uno es El Verano en Nueva York escuchado por todos nosotros y Mujer Celosa ojo con la Mujer Celosa entonces vamos con los dos videitos en Suéltelo Mustafa Mustafa es el hombre enamorado de aquí de CNS Televisión Suéltelo ya volvemos Si te quieres divertir con el canto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York se levantan de rodillas tus amigos capriciosos se llevan para las villas o a la montaña del oso luego a la gira del barco o a la playa de Ocienbrillo la sienta del mamon sin guión o con la bomba en un charco si te quieres divertir con el canto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York el cuatro la independencia el desfile moringa en guión todo esto parece un sueño y lo gozan con prudencia fiesta folclórica hasta la fiesta de San Juan un verano en Nueva York un verano en Nueva York un verano en Nueva York que nunca quieres parar un verano en Nueva York 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 ¡Huea, Rubio! ¡Oye, no metes la culpa a mí y échale la culpa a Yuti Barreco que el que tiene su encendido es el señor que sabe! un verano en Nueva York 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 Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar un verano en Nueva York viendo las mamis en rumors un verano en Nueva York un verano en Nueva York un verano en Nueva York ¡Ay, la cosa se ha puesto dura! Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Qué malo es querer a una mujer Que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana Te abran la boca Tú llegas variado en trago, en trago Se vuelve loca De mi vergüenza para abajo no te dicen otra cosa Si vuelve aquí no se te olvida Rebuscar el pantalón Y estoy seguro que ya va a encontrar allí La dirección de otra Eres un revuelvo ¡Prepárate, prepárate! Enseguida te van a dar En la chorosa el cenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y si hubo de detalles Te muevo un tremendo caso Ya los dos días al gato Se llega a saludar Pero qué malo es querer a una mujer Que sea celosa Que malo es querer Querer así A una mujer celosa Oye, cómo pelea Cómo me grita De una manera espantosa Que malo es querer Querer así A una mujer celosa No, díganlo Ya no me molestes Más dirán que ya no te aguanto Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Que malo es querer Cómo molesta Como molesta Ha molesta Cuando me abrogue la boca Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Qué malo es querer Querer así A una mujer caprichosa Qué malo es querer Querer así A una mujer celosa Qué malo es querer Bueno, estamos aquí en Noticharro Pero antes de Noticharro Vamos a hacer un poquitico de chistecito Estoy aquí desde Buenaventura Yo soy corresponsal del Charro de Yumbo Aquí está su corresponsal Y estamos en Yumbo para dar las últimas noticias De lo que viene sucediendo en Yumbo Pero antes me dicen que quieren Chiste Chiste, 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 chiste Sí, desde aquí Buenaventura le vamos a dar un chiste A la gente de Yumbo El chiste cortitico y sabrosito Oiga, qué bueno Oiga, es un cocinero Tan feo, tan feo Que cuando pelaba la cebolla La cebolla se podía llorar Lloraba la cebolla Lloraba la cebolla Oiga, era tan feo Pero feo el vergajo Bueno, y cómo les parece que Como ya me aplaudieron a ella Me pidieron el otro chiste ¿Qué era el otro chiste? Chiste, chiste, chiste Oiga, yo le hice que no Que porque era como el cuentagüesos Pero hay que reírse Oiga, porque voy a que el día eso Que no estaba bueno Estaba bueno Bueno, bueno Qué chiste tan bueno Le traigo otro bueno Oiga, me están tirando Reas cosas Vamos a darle otro Para la próxima Los traemos Vamos a dar otro chiste tan bueno ¿Qué me lo dijo Carelapis? Oiga Una vaca Le dice A un ratón Usted tan pequeño Y con bigote Y el ratón Le dice A la vaca Y usted tan grande Sin sostén Bueno Ya, ya, ya Ya no me tiren más Vamos ahora Si enseño Bueno ¿Cómo le parece que Ahí en Jumbo En Noti Charro Tenemos que En Jumbo Se están dando Las ayudas Para los discapacitados Oiga, usted ve Descapacitados Contento Estrenando Bastón Estrenando Silla Estrenando Caminadores Oiga, hay que felicitar La administración Allá De Fernando Morgueillo Que bueno Toda su administración Cuando están trabajando Por Jumbo Hay que resaltar Muy bien Alcalde Y toda su administración Y Le tenemos Una quejita Constructiva Claro Es constructiva ¿Cómo les parece Que hay una cinta Por la parte De En una parte De la alcaldía Por la carrera Cuarta Y hay una cinta Amarilla Y hay gente Que alza la cinta Y no Ven que es una zona De peligro No pase De que está la cinta Nos están avisando No pase Después hay una tragedia ¿Sabe por qué? Porque se están cayendo Las losas De la alcaldía De esa parte De la alcaldía Municipal Entonces Por favor No pasar por allí Y también Tenemos que Decir otro comentario Que es antiguo Que lo dice la gente De Jumbo Me llaman Refieres A esto Entonces Me estoy refiriendo A eso Ha convertido Un graffiti La alcaldía Municipal Por ese sector De la carrera Cuarta Donde se acuestan Los jovencitos A hacer A hacer Sus besitos A hacer Sus caricias En el suelo Hoy en la época De nosotros Eso era peligro Nos daban Fuete Nos daban Correa Nos daban Garrote Y ahora Esas muchachitas Que están ahí Acostaditas Jugando Pina padres Pina padres De familia Y lo grafitis Escribe en la pared Yo amo a Pedro Yo amo a Disney Yo amo a Rinell Hola ¿Cómo es eso? No raye la pared Acuérdense Que el papel Y la muralla Es el rumor De los canallas El papel Y la muralla Es el rumor De los canallas Así nos lo enseñaron A nosotros La letra vieja Con sangre Entraba Y si no nos daban Madera Oiga ¿Cómo es que rayan así? La alcaldía municipal Entonces Un llamado A la alcaldía municipal Para que tenga Un obrero Listo Jabón Y estropajo Y limpia La alcaldía Que eso nos costó Un poco de plata De nuestros impuestos Hay que mantener La alcaldía impecable A diario Limpiar esos grafitis Si escriben otro Limpiémoslo Mantengamos Limpia Nuestra casa Para los turistas Y estamos saludando También a Diego El popular Diego Diego Arango El de los chicos Yungo El hombre que se volteó Se volteó Ante Itán ¿Por qué no puede voltear Diego Arango? Le volteó ahora Viendo chicos Yungo Es un hombre formido Bueno, mozo Simpático Y verde Se volteó el hombre Bueno Entonces Tenemos también Para informar De que Ahí en la carrera Tercera con tercera Había una carrera Había maratón ¿Oyó? Todo el mundo corriendo Con un pulpo de papa Y yo dije ¿Una maratón de papa? ¿Qué es eso? Corriendo la gente Con un saco de papa Un pulpo de papa al hombro Y lo echaban a un taxi Lo echaban allá A una carretilla Él lo echaba nariz Y al hombro Y todo el mundo Con su papa al hombro Y yo pregunté ¿Y eso es una carrera de papa? De encostalado ¿Qué es eso? Unidos por Colombia Oiga Trayéndole papa A los yumbeños Bulto de papa Para el que esté inscrito En la red Unidos Para la gente Nuestra De yumbo Que bueno Juan Manuel Santos Eso hay que resaltarlo Dándole de comer A la gente Maravilloso Felicitaciones Entonces Estamos también Gloria Gómez La última El último Chismecito De la feria ¿Oyó? Se ha perdido Gloria Gómez Los artistas Lo están buscando ¿Dónde está Gloria Gómez? ¿Dónde está Gloria Gómez? La Verde El Corset de América Y un poco de artistas Que se presentaron Ahí en la tarima Llevan dos días Desde las siete De la mañana Hasta las siete De la noche Preguntando ¿Dónde vive Gloria Gómez? No les ha pagado A los artistas O Gloria Gómez Estamos haciendo Una crítica constructiva Hay que pagarle A los artistas Instituto Técnico Valle Formando auxiliares En enfermería Práticas desde el primer semestre En Hogar del Buen Consuelo Hospital La Buena Esperanza De Yumbo Clínica San José Entre otras Laboratorio con simulador hospitalario Cómodas aulas Con ayudas virtuales Pregunte por suicidio educativo Hasta el 30 de junio Iniciamos clases Julio 2 de 2003 Teléfono 657-1015 Celular 315-205-32000 Carrera Quinta Norte 1232 Barrio Bolívar Ancianato Casa Hogar Niño Jesús De Praga Esmerada Atención Calle 23 Carrera 12 B 04 Esquina En el barrio La Estancia Teléfono 315-660-3788 Encontrado por favor ¿Dónde puede ir? Para que midas bien tus pasos Sport Planet Nueva Strip Zapatillas de todos los colores Todos los números Todas las marcas Puma Nye Adidas Entre otros Atendido directamente por sus propietarios Calle 9 Calle 9 Número 3 68 Celular 310-510-4106 Te esperamos Música Vacacional El Llanito Su sitio Su sitio De descanso Y cabañas Para parejas Y grupo Servicio de piscina Restaurantes Yacuzzi Y en juegos Villares De sapo Canchas de tejo Hay equitación Balcones De descanso Precios populares Estamos aquí en Mulaló Vía Panorama Teléfono 658-0123 Y 669-83 Música Nos estamos volviendo locos 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 Con los precios En Mercat Fluor Santa Elena Calle Octava Número 1 BN23 En el barrio Lleras Por compra de cualquier valor De nuestros productos De la canasta familiar Con su tiquete Participe en la rifa De lavadoras O estufa Papa 8 libras Por 2 mil pesos O maracuyá Plátano verde Plátano maduro Zanahoria Mandarina Cebolla larga Yuca Tomate Choto Oiga Compre En Mercat Fluor Música Bueno Estamos aquí de nuevo En el show Del charro de Yungo El show que a usted le gusta El show Que Yungo necesitaba El mejor show Del municipio de Yungo En la parándula musical Entonces estamos aquí con el representante Aristi Nos representó En el concurso De cantantes De juntas De acción Comunal De Yungo Y él ganó Pero que sea el que nos diga Dónde ganó Con qué tema ganó Dónde nos va a representar Entonces Aristi Aquí está Tu pueblo de Yungo Que te escucha Aristi Sí Ahí estaré Espero que me llamen Para estar ya listo Para viajar Entonces mi gente Ya iré con Con todo Con todo El positivismo Con todas las ganas De traerme el primer lugar Aunque no es algo tan fácil Pero yo sé que lo vamos a lograr Aristi El tour Te dijeron Quién es El primer cantante De Yungo Que ganó El primer cantante De Yungo Que ganó El gran concurso De cantantes De junta De acción Comunal Aquí Quién fue el primer cantante En ese multitudinario Concurso ¿Te lo dijeron? No Claro que no me lo dijeron Pero yo se lo voy a decir El primer cantante Que ganó Ese concurso Y que fue a representar A Yungo A En Buenaventura Y que el Que el participante De Buenaventura Es dueño Del equipo de sonido Y le descuadraba El equipo Cuando cantaba Yungo Valvira Restrepo Él descuadraba El sonido Y un sonido Abismal Malo Y cuando él cantó Cuadraba el equipo Y nadie quedaba En el equipo Y le funcionaba Maravillosamente Bien Ganó Buenaventura Con la ayuda Del equipo de sonido Bueno entonces Aristi Ojo por eso Ojo pelón Que no nos hagan trampa Vamos con Aristi Y viene Aristi Cantando tres canciones Gotas de lluvia Don Goyo Y compañera mía Suéltelo maestro Ya viene el charro de yumbo Venga 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 Al charro de yumbo Bueno mía Bueno mía Venga A gozar ¡Ay! Y cuando ustedes Aristi Buenaventura ¿Quieres creerte que en este mundo ahí te quiero con una barba, monstruo? ¿Cuánto me alejo de ti? Dame bien compañera mía, que me hace falta cada día y dame bien que para mí nací. ¿Cuánto me alejo de ti? Dame bien compañera mía, que me hace falta cada día y dame bien que para mí nací. ¿Para ti, compañera? Como una estrella y sentida, que llevo dentro de mí. Con este amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Como una estrella y sentida, que llevo dentro de mí. Con este amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Y un saludo a Juan Pablo II, a toda mi gente, oiga, y a todos los que hablan de año, que siempre me han visto a Juan. Con este amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Con este amor tan profundo, tú sabes que yo vivo por ti. Pero por ti, pero por ti. Pero por ti, da llegando a mi vida, que la boca yo hable. Compañera mía, para ti nací, compañera. Compañera, te beso me quieres, te quiero y tú siempre serás mi bebé Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti nací Pero por ti lloro, compañera, ahí como un niño Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti nací Para ti nací, sí, para ti nací, sí Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti nací Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti nací Quiero tenerte a mirar, para ti nací, compañera, por ti nací, compañera, por ti nací Compañera mía, para ti nací, compañera, por ti nací, sí, para ti nací, compañera, por ti nací Me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Selga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y me pregunto Si yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho bueno, que eres un hombre de miel No quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Por eso me liberé, libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más obligaciones Por eso me liberé, y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero más obligaciones, yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué A ver, soy libre, sin problemas buena vida me daré Libéreme, yo liberé Libéreme, yo liberé Libéreme, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero más taleta de todo y yo me cancé Libéreme, yo liberé Libéreme, yo liberé Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé, me liberé Y hoy quiero dedicarme Pocas de lluvia A ti Una monta de lluvia Que lo anda yendo Con una roca Una roca de canto Ya A ti eres tú Nunca es mi vida Que va dejando en mi vida Huellas de vacío Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias Un beso, sin tu amor Solo sé Que tú ha dejado huella Eso difícil, difícil de borrar Venga, mira, mira, yo solo sé Que tú ha dejado huella Que es lo difícil, difícil de borrar ¡Vaya! Yo me alcanzo a dormir El día que tú te vayas, ese día moriré Yo me alcanzo a dormir Tú no me quedes ahora, papá Ahora eso no es Yo me alcanzo a dormir Todo lo que hace no es tan dulce Tan tan dulce como tú ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue Yo solo sé que a primera vista De ti me enamoré Si no eres tú mi negra Daría por ser Parece que un bañil Era mi novia y ahora mi mujer Tú no me hagas Tú no me hagas Y no aparecer Oye ya no Y cosa Al estilo Yo le tienes Yo le títe Si esto me va con la mujer, tú no me dejes traer Como por el reino a mí expresar este amor, 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 amor Que me da la vida, si eres parte de mi vida, amor, divino, divino, mujer Qué linda que bella, qué guapa, qué dulce, qué dulce, qué dulce, qué dulce, qué dulce Sin tu querer no sé qué hacer Sin tu querer no sé qué hacer Mi encito de Puerto Rico Mira qué bonito tiene la chinita a los lobitos Cuando me hace una guillana yo me tengo que ponerlo Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho, nena, linda de mi corazón Si no tuviera un palacio, ahí tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Yo me tienes loco chica con esos ojitos lindos Que linda es chica con esos ojitos lindos Que linda es chica con esos ojitos lindos Mi chinita, contigo, martes, chica con esos ojitos lindos Y ya tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau. 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 Ya no sé cómo decirte, que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alegarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embarco Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, amado, furia loca Cuando la noche es oscura, me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos, de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, 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 amame con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Amame, hasta que la luna se esconda Y ya nunca, y ya nunca pueda verme Amame, 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 amame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Amame toda la vida, amame Amame, y dale calor, calor a mi pierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño, compreste que estoy solo No tengo a nadie y acompáñame Amame toda la vida, amame Amame, hasta que la luna se esconda Quiereme, bésame, abrázame, siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame, amame en cámara lenta Quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida, amame Quiero que me sientas en ti Que nuestro amor prosilla Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Amame, amame toda la vida, amame Amame toda la vida, amame